¿Están en esta unidad dos, cuatro? No, ahorita metimos ocho mujeres. ¿Ocho mujeres? ¿Ocho mujeres? ¿Y una unidad? Una unidad, ajá. Y estamos esperando para fortalecer. Y también estamos fortaleciendo a los varones para que también los policiales hombres también se sumen a este tipo de proyectos. La vez pasada el comisionado Max informaba que calculó que han estado entre las cinco entidades, los cinco municipios que más han registrado llamadas por denuncias de violencia contra la mujer. ¿Cómo están trabajando ustedes? Claro, totalmente. De hecho, con la distancia de la mujer municipal, con el área de la psicología, trabajo social, hemos fortalecido y jurídico. Entonces, hay mujer que en su momento reporta, o también de forma anónima, hay muchas personas que han fortalecido ese trabajo y acudimos a sus casas. Desgraciadamente la denuncia no se da por el miedo, por la represalia, y es un tema muy sensible. Sin embargo, gracias al equipo disciplinario que se tiene distancia en la mujer y en el DIP, se le da seguimiento. ¿En lo que va del año, de estos dos meses, casi cuántas denuncias han recibido? Actualmente, en el DIP tenemos más de 35. ¿Qué tipo de agresiones son? ¿Psychológica o física? Pues es que son generales. O sea, tú sabes que una violencia conlleva a otra. Pero sí, la física es la que más se presenta, sin embargo, pues estamos metiendo. Y algo importante, que las personas que en su momento tienen terapia psicológica, les siguen dando continuidad para el empoderamiento de la mujer. Y es algo que también generamos con los apoyos a jefas de padres de familia. ¿Y el rango de edad de las personas más violentadas? Actualmente 35, 45 años es el rango. Sin embargo, hoy también las jovencitas, desafortunadamente también han caído en esas situaciones. ¿Y también presentan de algunas situaciones, por ejemplo, también se suman, hay unas consultas como negativas, me refiero a adicciones? Sí, totalmente. De hecho, el reflejo se tiene desde casa. Y la mayoría de las jovencitas todavía están en las adicciones. Y por eso estamos llevando mucho el tema de proximidad social. Y también para evitar todo ese tipo, desgraciadamente, de violencia que aún está presente. Esta policía de género, ¿cuánto percibe al mes o se le da un salario? ¿De cuánto da? Sí, mira, aquí en Calcular Paz se determina por la categoría de policía, policía primero, segundo. Y este año incrementamos. Entonces ya hoy el salario mínimo para los que ingresan es de 4.100 pesos a la quincena. Y ya de ahí tenemos de 7.000 a 8.000, dependiendo. Y obviamente, entre más capacitaciones, más cursos, se certificen, pues ganan más. ¿Estas oficiales cuentan con su PUP, o sea, su certificado y con un único policial, o solo pasaron sus exámenes? No, de hecho están en formación inicial. También ya tenemos más de 30 personas con PUP. Cuando iniciaron en el municipio no teníamos nada, bueno, ni requisitos tenían. Y hoy ya contamos con más del 90%. Sobre todo porque había personas que ya tenían años y no tenían PREPA, entonces ahora los mandamos a estudiar. Y sobre todo cambiar la mentalidad porque tú sabes que la parte de seguridad es un tema muy sensible en cualquier municipio. Gracias, presidente.